Amor es la culpa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenecí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí y para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo rompa por mí. Dos almas que en el mundo, había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangranpedida de aquel inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Y un día en el camino, se cruzaron nuestras almas. Surgió una sombra de odio, que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor sería morir. Ni cerca ni distante, podremos ya vivir. Ya me convencí, que seguir los dos es imposible. ¿Qué me voy a hacer, si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber, que ni tú ni yo nos comprendemos. Y ese es el error, que ahora con dolor pagamos tú y yo. Debemos de olvidarnos de este amor, porque a mi amor así no puede ser. Si somos diferentes ya lo ves, esa verdad cruza en corazones. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todos por demás, no lo que somos, somos diferentes.